Este es el Bravo Cando, prácticamente este es el origen de los candos, se puede decir, de las minas de sal. Estas minas habían estado antes de la edad de Cristo. Estamos aquí ya en Salinas de Bolívar, es una mañana increíble, bienvenidos a este nuevo video. Hoy conoceremos las minas de sal, por ahí también están, hola, saludan por ahí, hola. Bueno, es el equipo que me acompaña, hoy conoceremos las minas de sal y también la fábrica de queso en este lugar tan pequeño, tan recóndito. Acá que queda, amigos, y que hoy en esta mañana será espectacular para ir a conocer estos lugares mágicos e increíbles. Así que, bienvenidos a este video, amigos, para conocer un poco más de este Salinas de Bolívar. Aquí iniciamos este video, amigos, bienvenidos. En esa parte de allá es como una especie de, voy a acercarme un poquito, una especie de como mercadito, ¿no? Una plaza pequeña donde tú puedes encontrar... Donde puedes encontrar algunos productos que ya en sí venden. Miren, 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 es como una pequeña placita. Wow, voy a... Miren esa pequeña capillita que queda aquí, amigos, en este lugar. Salinas de Bolívar, este pueblito, ¿no? Queda pues, tras las montañas ya estarán las playas y todo eso, pero miren. Acá venden chocolates, turrones, quesos, porque como les digo aquí, como les digo, amigos, acá queda la fábrica de quesos y también las minas... Son unas minas abandonadas de sal que nos explicaban que las que están más atrás son de la era preincaica, incluso más antiguas que las que están más adelante. Pero que los han dejado totalmente en su olvido. Así que nada, amigos, hoy conoceremos este lugar. Miren qué mágico y bonito es. Las personas por acá son súper simpáticas. Y bueno, hoy hacemos este recorrido en esta mañana para que ustedes lo disfruten. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, déjenme decirles que este pueblo, Salinas de Bolívar, es increíblemente pequeño. No hay casi mucho, no hay, digamos, como un mall o un cine, pero déjenme decirles que es espectacular. Las vistas de los carayones en la parte de allá arriba es increíble. Incluso desde la parte de allá, de una cruz, se ve espectacular este pueblo pequeño. Y aquí es donde hay las fábricas de queso, la fábrica también de chorizos, que es una exportadora que está por la parte de allá. Y las minas de sal, que son la atracción, por eso también lo conocen como el salar de Salinas, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho esto, pero para que la gente tenga un poco más de conocimiento, se llama esto Salinas de Bolívar, amigos. Miren qué espectacular esta toma que voy a hacer acá. Miren nada más el paisaje que se ve en esta mañana. Es súper interesante. No sé si el viento me permite hablar mejor, pero allá, allá están las minas. Allá están las minas de sal. Esta sal que vamos a observar, amigos, acá donde extraen la sal, sería sin cal, sin yodo. O sea, es una sal más natural, más pura. Entonces, por ello es que es importante este punto de extracción de sal acá en Salinas de Bolívar. El trayecto me indica que tengo que bajar por estos escalones. Bueno, seguimos. Vamos a acelerar el pasito. Vamos a acelerar el pasito. bueno para allá queda también una fábrica de chocolate que es donde hacen esos bombones y todo esto es por allá no a unos 100 metros se encuentra entonces seguimos descendiendo hacia él las minas de sal que se ven como abandonadas y aquí hay un letrero incluso que aquí va a decirme aquí está no se llama minas de sal por aquí hay un ingreso entonces por aquí quedan para ir a las minas de sal amigos pero primeramente nosotros vamos a visitar lo que es la fábrica de queso que queda en la parte de acá ya les indico porque ese es el punto que vamos a visitar primero porque viene de allá para acá entonces de ahí tal vez terminaremos en embutidora no sé pero la fábrica de quesos es esa que está allá la última esa que se ve allá es el último con una cúpula allá amigos quedaría bien gente estamos llegando a pocos pasos ya está la fábrica de queso y miren ya se ve como una cúpula no sé si la han hecho en forma de un queso redondo con tajas no sé pero bueno según esto es la forma de un queso con una cúpula entonces es lo que vamos a ver si grabamos por ahí adentro no sé la verdad vamos a conocer recién este lugar y me emociona muchísimo porque son lugares nuevos que estamos conociendo y bueno qué mejor que ustedes también lo vean a través de este canal verdad lo bonito de todo esto es que está junto como que a la montaña a la naturaleza por acá vemos llamas miren increíbles ahí está el burrito y es súper chévere ya estamos llegando ahí está la fábrica miren la llamita la han puesto como tipo montura para como para montarla una criaturita está como la defensiva no hay miedo que vaya allí así van a escupir no a escupir no entonces no queríamos que nos escupa y miren ahí están los portaleches del amigo del burrito bueno acá llegamos gente bueno vamos a ver el ingreso es así y esta mañana gente son las 10 31 minutos y bueno todavía estoy fresco pero vamos a ver cómo va hoy día conociendo este lugar miren ya ha llegado mucha gente por acá también ya huele a queso incluso vean amigos bueno acá me explican que estas son tinas enfriadoras de leche no es para que la leche no se corte en este momento no están trabajando pero qué grandes son no imagino que tienen la capacidad de algunos miles de litros verdad pero bueno lo que es importante saber es que son enfriadoras de leche y acá hay otra no sé otra máquina más y aquí le sale una manguera que imagino que va a la fábrica de al lado ahí se la recepción de leche la parte de acá no desde el año 1973 salinas de guaranda ubicado en la provincia bolívar en ecuador ha sido un ejemplo de trabajo comunitario basado en la economía solidaria y es que el salinerito es una marca de productos variados como confites cárnicos textiles deshidratados aceites e infusiones y claro lácteos bueno amigos en el momento vemos a dos personas que están ahorita no sé empacando el queso y vemos dos máquinas que están como cuajando para hacerse queso y no sé si nos permitan bajar para grabar más cerca pero si no ya desde aquí les estoy dando las tomas ahí están como unos tubos que se basen queso y le ponen ya obviamente su marca que es el salinito ay amigos nunca había entrado en una fábrica de queso por primera vez pero se ve interesante el trabajo miren amigos ya estamos llegando a estas son las minas de sal son grandes de arriba de desde las desde los cerros se ve pequeñito esto pero ya estando acá se ve miren qué grande ya se ve muy amplios atrás y las antiguas son esas que están allá no están en la gracias a la virgencita que también vamos a ir a visitar estas minas habían estado antes de la edad de cristo no mucho más antes ya estaban estas minas acá tenemos bueno ya vamos a ir luego tenemos los pozos de agua salada son unas fuentes que sale el agua siempre está saliendo miren gente estoy en el actual la actual mina de sal por acá observamos cómo cómo se forman porque aquí tienen que hacer algún proceso para sacar la sal no acá me lo van a explicar un poco mejor pero miren acá estos como medios ochitos que se forman al fondo si ven algo blanco eso sería la sal no de lo que queda el material pesado recuerden que estas aguas de aquí tienen unos minerales y esos minerales tienen que ser como que de una forma extraídos para que se quede solamente la sal miren en este momento acá vemos como una tipo vertiente que está saliendo de este lugar si nosotros probaríamos esta agua viene con algunos minerales nosotros probaríamos esta agua viene con algunos minerales pero el agua en sí ya es salada por eso amigos este lugar se lo conoce así como el salar de salinas miren miren como se ha formado por acá estas 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 positas amigos voy a atreverme voy a atreverme a probar un poquito para que vea y corroborar que esto es que tiene como ya la sal del mar no efectivamente es como si estuviera probando agua de mar ahí se nota que pues ya tiene algo de sal esto no es increíble la vista estar en un salar acá es algo único wow es espectacular miren vamos hasta el fondo de este lugar miren sigue habiendo sigue habiendo más más formaciones de lo que hacen estas aguas no wow y les cuento que estas formaciones son 100% naturales no no es que sean hechas por el hombre nada que ver es 100% natural la formación de estas de estas formas no porque es roca es piedra miren y continúa eso por acá abajo abajo hay un pequeño río que divide el pueblo en el salar bueno amigos vamos a conocer entonces ahora si el salar el antiguo salar de salinas no el primer salar que se que se descubrió que incluso tiene que ver con la era preincaica o algo así no bueno ahorita nos van a explicar un poco mejor porque ese sí es el salar antiguo no 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 Este es el bravo Kando, prácticamente este es el origen de los Kandos, se puede decir, de las minas de sal. Este es el Kando más grande, donde se cree que prácticamente empezaron a extraer la sal y comenzaron a hacer los rituales, porque prácticamente recuerden que nuestras culturas ancestrales siempre tenían una vida ritualística, en torno a los elementos. ¿Qué pasa acá? Era un Kando full grande, miren la dimensión que tiene. Era un Kando amplio, el Kando que prácticamente el agua salada fluye de abajo de la tierra, extrayendo todos los minerales, entre ellos el sodio, el potasio, el magnesio, el azufre. Bien, esto hace que traiga todos los gases inclusive de la tierra. ¿Qué pasó con el animal? Prácticamente con el ave, se acercó demasiado, absorbió los gases prácticamente tóxicos y se quedó... ¿Ya? Hizo el sueño dulce. ¿Ya? Hizo el sueño dulce, prácticamente. Tuvo un... Este Kando, este Kando es el más antiguo prácticamente, donde se... donde el... ¿Ya? ¿Le recuerdan que como hablaba Danilo, había una tribu originaria que eran los camayos, que eran quienes estaban a cargo de la mina de sal, desde los tiempos aborígenes? A partir de ello, nuestras culturas nunca fueron problemáticas, sino trataron siempre de compartir. Entonces ya cada quien... Habían varias culturas que se asentaron alrededor de las minas de sal, para poder compartir este recurso. Cuando por fin llegan los incas, comienzan a... comienzan ya a crear una estructura de cacicasmo. Los caciques prácticamente eran quienes estaban a cargo de los lugares. Y un especial, un cacique, que se llamaba un cacique Kando Pilamunga. Kando Pilamunga quiere decir, un poco de los candos, y tiene un poco del tema de la ancestralidad. Entonces este cacique era quien administraba y quien llevaba la sal al cusco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel. Estoy un tiempo ayudando acá a la gente de Salinas, y conociendo un poco de la memoria histórica de Salinas. Salinas, ya su nombre a partir de esto, de las minas de sal. Pero mucho más allá, a partir de su nombre originario, Candumarca. Candumarca es... el significado es la provincia de los candos. ¿Qué es un cando? Son vertientes de aguasal. En la provincia, o al menos en esta región, tenemos algunos candos. Solo aquí, en Salinas de Juaranda, en esta parte de la mina, tenemos los tres candos que son principales. Los pequeños, los que hoy por hoy, son los que están utilizándose para la extracción de la sal medicinal. Tenemos el taitacando, mamacando y chaupicando. El proceso de la sal, se utiliza el agua que vierte de estos tres candos para regar en la piedra, en la roca, para que los minerales pesados se queden en la roca y el agua salada continúe fluyendo. Este proceso lo hacen varias veces, con la finalidad de obtener solo la sal, el agua sal. Anteriormente, esta mina de sal es milenaria, porque prácticamente no está a partir de la colonia, ni tampoco a partir de los incas, sino mucho más atrás. Se data de tribus originarias o grupos étnicos, como los camayos, que eran quienes administraban esta mina de sal. ¿Y quiénes podían dar acceso a varias otras culturas? Bien, amigos, como nos explican, estas serían las primeras minas, incluso de la era preincaica. Esas minas que están abajo son un poco más colonial. Y bueno, hay un descuido total, como dice el guía de las autoridades, ¿verdad? Que esto está totalmente el divorcio con el pueblo, con estas minas de sal que son patrimoniales, ¿verdad? Pero las autoridades igual, como que han hecho caso omiso o han olvidado este lugar, que debería tener como señal ética, debería tener más importancia, que es algo turístico, que esto hace impulso y el desarrollo para este pueblo de acá, ¿no? Que es Salinas de Guaranda. Entonces, eso es un poco complicado, amigos, de creer que eso pase en pleno siglo XXI. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco más, luego pasaremos a la fábrica de chocolate y no sé dónde culminaremos, pero estamos en este momento en las minas de sal. A ver, Gabriel, explícanos esto. Esta construcción ya no es inca, se puede decir ya es prácticamente ya una reconstrucción de lo que eran los vestigios incas. Como ustedes pueden ver, las antiguas construcciones eran un poco bajo tierra, con la finalidad de aprovechar el calor de la tierra y también el tema del viento que no les daña. Entonces, como toda la cosmovisión andina, necesitamos lo necesario, no una casota, sino necesitamos un lugar donde podríamos pasar el tiempo, porque nuestra casa y nuestro hábitat está en toda la naturaleza. Este era un lugar, se puede decir, que era un lugar donde estaba la última persona encargada de la mina de sal. O sea, puede decirte un huasicama, se lo decía. Entonces, este huasicama era quien estaba cuidando y quien debía tener el acceso más rápido a la mina de sal, para poder cuidar que no se lleven la sal, que no pase nada. Entonces, hay alguien a quien encargar. Entonces, esta podría ser. Como esta, hay muchas en toda esta pampa que ustedes ven. Si nosotros camináramos sobre la pampa, vamos a chocarnos con varias de estas piedras. Y estas piedras, ¿qué piedras son? Prácticamente son los minerales, es la mina de sal. Que la trajeron y la acumularon y la fueron haciendo. Bueno, amigos, el resto del video de la visita que hicimos a la fábrica de chocolate y algo del cementerio, lo estaré subiendo a mi Instagram. Así que, si quieres ver el video allá, puedes visitar mi Instagram, que te lo dejaré en la parte de aquí. Bien, mis amigos, desde este lugar me estoy despidiendo, desde esta plaza central de acá, de este lugar conocido como Salinas de Guaranda. Espero que también ustedes visiten este lugar, ayuden con el emprendimiento para que los negocios y los locales se reactiven. Y de esta y otra manera poder inculcar el turismo en nuestro Ecuador. Ya saben que, como siempre, si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo con sus amigos para que más personas se enteren de estos maravillosos lugares. Recuerden, si son nuevos, suscribirse al canal activando la campanita que está acá a mi lado para que nunca se pierdan de mis videos. Y recuerden, amigos, que sus sueños sean más grandes que sus miedos. ¡Nos vemos! Hasta el próximo video, gente. Soy bloguero, callejero, para el mundo entero. Soy bloguero, callejero, para el mundo entero. Yo. Soy bloguero, callejero, para el mundo entero. Para el mundo entero. Soy bloguero, callejero, para el mundo entero. Este es mi blog, puntual como reloj. Activa campanita, suscrito en el flow. Este es el J, maldito, te digo yo. La voz de danzal, wey, vete y melo. Suena macetero, canal verdadero. No tengo rivales, original primero. Saliendo de la casa, directo para el guero. Grabándolo, para que lo vean primero, yo. Este es el blog de J, suscríbete ahora. Hola. ¡Gracias!